No me digas. Llegó la mujer del futuro. Hola, mujeres del futuro, ¿cómo están? Mujeres, vamos a trabajar hoy en el reto de 45 días. Hoy es el día número 12. No entiendo a los hombres. Yo no entiendo a los hombres. Su cerebro es diferente y yo quiero aprender cómo funciona el cerebro del hombre. ¿Cómo actuar? ¿Cómo actúa el hombre? ¿Cómo piensa el hombre? No entiendo a los hombres. Mi cerebro es diferente. Y hoy es el día número 12. Y el título del día de hoy es La rendición es el camino a la libertad de su dolor. Mujer, usted la está haciendo sufrir un hombre, entonces pare de sufrir. Esa sería la propaganda. Mujer, usted la está haciendo sufrir un hombre, pare de sufrir. El cerebro del hombre es diferente al de la mujer. Y la rendición es el camino a la libertad del dolor. A ver, Marimelda, ¿cómo vamos a unir neuronas? ¿Cómo vamos a hacer una sinasis neuronal? ¿Cómo vamos a entender cuál es el cerebro del hombre, cuál es el cerebro de la mujer? ¿Por qué este hombre me hace sufrir? Miren, muchachas, en el grupo están llegando, en este grupo de mujeres está llegando una cantidad de mujeres así. Pero es así innumerable. De mujeres con mucho dolor, la mayoría, las preguntas son, estoy separada, me acabé de separar, llevaban 20 años de matrimonio, mi esposo me dejó por otro, tengo muchos problemas con mi esposo. Mi esposo me maltrata, mi esposo me grita, a otras me dicen, estoy a punto de separarme, otras me dicen, estoy con mi esposo, pero me siento muy sola. Y la verdad, por eso es que empezamos a trabajar realmente este tema de no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente. Me gustaría, no sé si están en vivo, me gustaría saber que me digan, hola Marimelda, estamos en vivo, aquí estamos, no sé, no sé si están en vivo. Denme un segundo que me perdí, no me encuentro. Miren, muchachas, no me encuentro. No me encuentro a mí misma conmigo misma. Cuéntenme, pues, ¿quién está por ahí? Hola, muchachas, hola, mujeres del futuro, ¿cómo están? A ver, yo voy a escribir aquí, hola, mujeres del futuro, ¿dónde andan? Listo. Vamos a, 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 a. Hola, ¿cómo estás? Qué rico que estén por acá, me encanta que estén en vivo. Bueno, si no, las que están viendo la grabación, si me pueden escribir y me dicen, hola, Marimelda, gusto saludarte, me gustaría que me escribas, ¿qué has aprendido? Me dice, Marimelda, pues, si no ha dicho nada, ¿qué le vamos a escribir? Ah, bueno, listo, pues, no me regañe. Bueno, está bien, ay, no, yo sé que yo dije que tenía un reto de hacer este reto estilo hombre, pero la verdad, yo creo que no voy a competir con los hombres, mejor lo voy a hacer al estilo de Marimelda. Y más bien, lo hago al estilo mío, y hago un complemento con los hombres, más bien. Bueno, hoy es Navidad, hoy es 24 de diciembre, te deseo una feliz Navidad, deseo un próximo año lleno de muchas cosas y de muchas bendiciones. Marimelda, ya lleva cuatro minutos, aquí cobran el tiempo. Y el tema, ¿cuál es? Por favor, ¿se me puede enfocar? Dios mío, cómo me es de difícil enfocarme. Es una de las diferencias que tengo entre el hombre y la mujer, es que el hombre se enfoca más fácil, la mujer se demora mucho. La mujer tiene un cerebro que puede hacer muchas cosas a la vez, entonces, por eso le da tanta dificultad enfocarse. Listo, Marimelda. Ya, ya me dijiste eso ayer. Listo. Voy a volver a empezar y voy a volver a conectar neuronas. La mujer hace mejor conexión neuronal que el hombre. ¿En serio? Eso es nuevo. Sí, anote eso, escriba eso. La mujer hace mejor conexión neuronal. La mujer hace mejor conexión neuronal que el hombre. Ah, bueno, gracias a Dios, gracias a Dios. Ay, siquiera, gracias a Dios. Yo ya me estaba preocupando. Marimelda, ¿esa es otra diferencia entre el cerebro del hombre y la mujer? Sí. Nosotras hacemos más conexiones neuronales. Entonces, nosotras, este cerebrito de nosotras tiene más sinasis neuronal. Marimelda, ¿qué era lo que íbamos a hablar del tema de hoy? Es que usted no me... A ver, ¿qué es conectar neuronas? Conectar neuronas es tener una idea. Conectar neuronas es un ejemplo. Ahí yo le hago un dibujito de conexión de neuronas. Mire, conectar neuronas es... Este es un punto A y aquí hay una neurona. Este es un punto B y aquí hay otra neurona. Y este es un punto C y aquí hay otra neurona. Y conectar neuronas, y hay un punto A, B, C y un punto D, por ejemplo. Y esto es otra neurona. Y conectar neuronas es unir esto con esto, con esto, con esto, y con esto, y con esto. Y entonces, todo esto con esto de esto. O sea que si usted no me está oyendo, usted me está diciendo... Uy, esa muchacha se habla muy mal. ¿Cómo así que esto con esto de esto en esto? Si yo estoy manejando y yo no la puedo ver el video porque yo solamente estoy escuchando, porque tengo las manos ocupadas, cocinando, cargando el niño, dando el tetero. Vio, es que usted por eso no me hace caso. Por eso usted no puede escribir. Porque usted está haciendo mil cosas a la vez. El hombre solamente puede ver el video y quedarse quietecito y que nadie le hable. Pero aquí hombres no hay. Entonces, esto es para mujeres. Entonces, usted, como está cargando el niño, está gritándole al otro, le está dando tetero al uno, le está sobando el tetero al otro, le está dando... Oh, my God. ¿Usted qué me va...? Y ella por allá va escuchando. Y es que esto con esto de esto con esto. La mujer es por allá. O sea, ¿qué será lo que es esto con esto de esto? Claro. Y yo, como soy una mujer que no coordina bien sus palabras, habla mucho, no dice nada. ¡Ay, mujer! Así somos nosotras. Hablamos mucho. Nosotros hablamos de... Oh, my God. ¿Cuántas palabras hay día que nosotros dijimos que hablábamos de 15,000 a 12,000 palabras? No. Nosotros no hablamos así. Fueron los hombres. Ah, los hombres. ¿Cuántas palabras hablamos nosotros en el día? ¿De cuántas? 30,000. De 25,000 a 30,000 al día. Ok. Y los hombres, de 12,000 a 15,000. El hombre solamente puede hacer una actividad a la vez, un enfoque. Y la mujer, multitasking. Por eso es que la mujer habla mucho, pero a la hora de tomar acción, no termina el día. Porque la mujer está como para apagar incendios. Es como un diseño para apagar incendios. Si usted la pasa apagando incendios, lavando la ropa. O sea, vean muchachas, si ustedes supieran yo como tengo que trabajar y entrenar este bendito cerebro. Porque es que me pierdo. A usted no les da dificultad pasar de una actividad a la otra. A usted no les da dificultad cambiar, dejar de estar lavando el mismo trapito toda la mañana. Están lavando trapito. Y es uno lavando el mismo trapito y sacando la ropa de la nevera. De la nevera, no de la estufa. No de la estufa, no. De la lavadora. Y somos como, y ya son las doce. ¿Y qué has hecho? ¿Cuántos bloques llevas en el día? No. Yo apenas llevo un bloque que me levanté, hice el desayuno. Y pues me acabé de poner aquí todavía sin bañarme. Con los crespos montados. Porque yo todavía no he podido tener orden. Y en tema, Marimelda, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Explícame. Ok, bueno. Vamos por partes. Respire profundo. Tome agüita. ¿Cuánto se demora una mujer para enfocarse? ¿Cuánto se demora una mujer para enfocarse? Porque el cerebro de nosotros está preparado para hacer... Es más, yo tengo ocho pantallas. ¿Para qué? No sé. No pregunte. Pero yo tengo ocho. Yo necesito ocho pantallas. Véalas. Si las vi ahí, véalas. Tengo ocho pantallas. ¿Para qué? Pues no sé. Y aquí tengo un espejo para ver por allá, por el otro lado, porque necesito estar. Tengo una mirada. ¿Cómo se llama esta mirada? Perisférica. Bueno, no me acuerdo cómo se llama la mirada. Listo. Entonces resulta que nosotras las mujeres hacemos más conexiones neuronales que el hombre. Y nosotras las mujeres decimos de veinticinco mil a treinta mil palabras al día y los hombres solamente dan de doce mil a quince mil. ¿Y qué me gano yo con saber eso, María Inmérita? Bueno. ¿Y qué tiene que ver? La rendición es el camino a la libertad de su dolor. ¿Y qué tiene que ver eso? No entiendo nada. Bueno, entonces primero, ¿qué estamos haciendo? Estamos conectando neuronas. Neuronas. Miren que ya empecé a conectar neuronas. ¿Cuántos minutos se demoró? Obsérvese. Diez minutos. ¿Usted todavía está por allá? Si tiene niños, enséñenle a los niños y los siéntelos aquí al frente. Vean niños, vengan que van a entrar a la clase de María Imelda. Acuérdense que el hombre solamente se puede enfocar veinte minutos. Veinte minutos. Lo que el niño logra enfocarse en veinte minutos. A los veinte minutos el niño está cansado. Perdón. Entonces, a los veinte minutos ya este video se va a acabar. Ese va a ser mi nuevo reto. Hacer un video en veinte minutos. Y este va a ser chisme. Si ustedes quieren chisme. Bueno, entonces. Oiga, ¿usted qué está haciendo allá cargando a ese muchachito y dándote hetero? Y lavando el plato y sacando la ropa. Porque es que mire, sacamos la ropa de la lavadora. Pero a la vez tenemos que cocinar. Pero a la vez tenemos que trapear. Pero a la vez tenemos que barrer. Pero a la vez tenemos que trabajar. Pero a la vez tenemos que hacer una infinidad de cosas. Y nosotros quedamos desgastadas, cansadas. Y yo pregunto, ¿y dónde está el dinero? Usted sí está siendo productiva. Y enseguida llega el marido. Y entonces vos le preguntas, amor, ¿y cómo te fue? Y él te dice, bien. Eso me da bien dolor. Porque yo me siento ignorada. Y me siento con tanto dolor. Y me siento tan agotada y tan cansada. Claro, usted todo el día se la apagó falsa apagando incendios. Sí, Marimeja, pero yo, ¿cómo hago con esto? Porque yo también me siento muy mal. Y me siento muy triste. Y me siento muy dolida. Y usted dice, yo le digo, ríndase. La divinidad está contigo. Y ella dice, pero, ¿y cómo me rindo con este dolor que yo no he podido? Y yo, respire profundo. Y ella no me entiende. No me entiende. Y me dice, no me entiende. Entonces, yo voy a empezar a leer. A ver si de pronto ya, llevo 20 minutos diciendo, ya, esta muchacha, para ese carro. Escúcheme. A ver si de pronto escribe algo hoy. A ver si cuando usted escribe se le conectan algunas neuronas en su cabecita. Por favor, mujeres. Mi alma se comunica conmigo. Me encanta saber que mi alma se comunica conmigo a través de la escritura, la música, imágenes, videos, palabras, matemáticas, realidades, paralelas, repeticiones y sobre todo de experiencias dolorosas. Usted está sufriendo porque su alma se está comunicando con usted. Y es necesario que usted diga, pare. Pare de sufrir. Ya. Ya no más. Experimento el dolor en carne propia para padecer, sufrir lo que hice a otros como una maldición, como un ajuste de cuentas en la vida, como una venganza del destino o poder superior para que yo busque la rendición. Voy a conectar neuronas. ¿Qué tengo que hacer? Me rindo. La divinidad está conmigo. Entiendo que mi cerebro es totalmente diferente al de ese hombre. Adán y Eva son totalmente diferentes. Adán lo hicieron para unas cosas y a Eva lo hicieron para otras. Eva es muy impulsiva. Eva actúa así a la loca. No consulta con Dios y no consulta con el esposo. Y el esposo se deja embaucar de Eva. Y ninguno de los dos asume la responsabilidad de la vida. Hasta ahí vamos nosotros en este reto de 12 días. Ese es el resumen que si este video de una hora yo haría, sacaría solamente 5 minutos. El resto es dándole vueltas y vueltas a la vuelta para poder conectar neuronas y para poder entender toda esta información. Para poder hacer esta conexión neuronal. Para conectar el punto A del punto B del punto C del punto D. A, B, C, D. Son diferentes puntos que yo tengo que entender, conectar, para poder darle una explicación al cerebro y decir, listo, paro de sufrir. Mi alma se está comunicando conmigo por el dolor. Entonces aquí tengo un punto A. Mi alma se está comunicando conmigo mediante el dolor. ¿Para qué? Para que yo pueda poner un pare y decir, me voy a educar, voy a estudiar, voy a aprender. Ahorita ahí están las neurociencias, ahora biológicamente el cerebro del hombre ya está comprobado científicamente que el cerebro del hombre es distinto a la mujer. Y eso no es parte del sufrimiento de nosotras. Lo que tenemos que hacer es que si nos educamos, si aprendemos, entonces vamos a tener una inteligencia y vamos a dejar de sufrir. Y vamos a decir, listo, me rindo, la divinidad está conmigo, Dios me está dando inteligencia, me da la capacidad de aprender, me da la capacidad de educarme y voy a tomar una decisión. Porque la decisión es reprogramarme, ¿mediante qué? Mediante la repetición. Y entonces, ah, ya estoy entendiendo. Ok, bueno, listo. Entonces, ayer habíamos quedado en el tema de la rendición. La rendición es el camino a la libertad de su dolor. Muchachas, es una decisión que nosotras nos eduquemos. Es una decisión que dejemos de estar. O sea, entendemos que somos especialistas en hacer varias cosas a la vez. Pero también entendemos que el cerebro se puede entrenar. Y nosotros podemos entrenar nuestro cerebro. Y podemos entrenarlo de tal manera que podamos aprender a entender a nuestros esposos y aprendamos a entender cómo nosotras trabajamos, cómo trabajan nuestras neuronas. Y entonces, dejemos de estar sufriendo. Y más bien, digamos, bueno, voy a ponerme a educar. En vez de estar lavando el trapito, en vez de estar allá, me voy a sentar una hora diario a estudiar en la escuela cuántica mía, donde vamos a aprender a nivel de neurociencia, a nivel de cuántica, a nivel de todas estas informaciones que gracias a Dios existen para nosotros educarnos, porque es más cara la ignorancia que la educación. Entonces, me voy a sentar y voy a aprender. Y entonces, ¿cuál es el tema de hoy, María Inelda? La rendición es el camino a la libertad de su dolor. Y cómo yo paro de sufrir cuando me educan. Y hoy, ¿qué aprendí? Entonces, ¿hoy qué aprendí? Hoy aprendí. ¿Qué? ¿Qué aprendió usted hoy? Yo qué aprendí. Es algo que tenemos que reprogramar. Todo el día nos la pasamos desenfocadas. ¡Oh, my God! Yo, a mí sí me cuesta, Dios mío, enfocarme, Señor. Ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumíname todo mi ser. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu sangre, lléname de ti. ¿Qué cuesta enfocarse? Es muchísimo. Indiscutiblemente, mi alma experimenta el daño que causé a los demás para buscar mi perdón y la rendición y libertad de la cadena de repeticiones. Muchachas, para nosotros liberarnos de esta cadena de repeticiones, tenemos que reprogramarnos. Vuelvo y le digo, para que nosotros nos liberemos de esta cadena de repeticiones, tenemos que reprogramar, rendirnos, rendición. Y ayer yo quiero que hablemos qué es rendición. ¿Quieren que hablemos un poquito qué es rendición? Bueno, voy a buscar aquí en el diccionario. Rendición. ¿Qué es rendición? A ver. Vamos a ver. ¿Qué es rendición según lo que dice por acá? ¿Qué es rendición? Rendirse ante su voluntad. Los verdaderos mansos son antes que nada sumisos a la voluntad de Dios con todo lo que quieran. No, esa no me gusta. Esperen, yo busco aquí una que me gusta mucho, estas definiciones. Rendición, rendición, rendición. Me rindo, yo me rindo, me someto al dominio y a la voluntad de Dios. Me rindo, me someto a la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué me gano yo con eso? Que yo ya no lucho más. Yo ya no voy a luchar más para entender al otro y para que el otro me entienda a mí. Lo que yo voy a hacer, la voluntad de Dios, es que yo me empiece a conocer. La voluntad de Dios es que yo empiece a tener un conocimiento de mi sistema biológico, de mi sistema neurológico, de mi sistema, de mi forma de pensar, de ver las cosas. Y entonces, la voluntad de Dios es que yo me eduque y que deje de estar luchando con el otro y que me enfoque en mí y que la intención mía sea amarlo a él sobre todas las cosas y que yo me rinda. Entonces, es sometimiento o dominio a la voluntad de alguien. Eso es rendición. Los sinónimos de rendición son sometimiento, subordinación, entrega. Me voy a entregar a decirme, yo ya definitivamente voy a decir, ¿sabes qué? Me rindo, no lucho más. La divinidad está conmigo. Este hombre es totalmente diferente a mí. Biológicamente somos diferentes. Voy a dejar de luchar para que él piense como yo, para que él me respete, para que él me valore, para que él me quiera. Te voy a dejar libre, te voy a dejar en paz, te dejo en manos del Espíritu Santo. Amén. Me voy a empezar a enfocar en mí porque yo sé que amando a Dios sobre todas las cosas, emanando amor y trabajando con amor, yo puedo lograr un cambio en mi vida. Y por ley de atracción te atraeré a ti porque somos complemento. ¿Cómo me quedó la frase, muchachas? ¿Les gusta? Luisa, feliz Navidad, feliz Navidad, rendición. Según la, esto aquí en wordpress.com, definición. Rendición es sometimiento al dominio o a la voluntad de alguien. Me rindo a la divinidad, me rindo porque es que desde que Dios hizo al hombre y a la mujer, los hizo diferentes. No entiendo cuándo a mí se me metió en la cabeza que el hombre tenía que ser como era yo y que el hombre tenía que actuar como actuaba yo. No, mi amor, entienda, el verdadero amor es el que acepta, el que comprende, el que entiende y que aprende a amar al otro tal cual, sin intentar cambiarlo. Pero eso lo dijo Dios hace años, pero no. Es que él me tiene que aceptar a mí como yo soy. Yo pregunto, ¿y usted lo acepta a él como él es? Yo que creo que no. Entonces, la rendición es el sometimiento y al dominio o a la voluntad, pero de alguien, de Dios. Me rindo a la divinidad, está conmigo. Entiendo que mi diseño físico como mujer es totalmente diferente al del hombre. Somos complemento, no competencia. Y mi cerebro puede ser moldeable, por eso yo tengo que renovar el espíritu de mi mente. Y gracias a Dios, existen estudios científicos donde demuestran, no porque lo digo yo, sino que hay estudios científicos donde demuestran que biológicamente, neurológicamente, a nivel de percepción, los hombres y las mujeres somos diferentes. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a educarme. Eso es lo que nosotras estamos haciendo. ¿Mediante qué? Mediante la repetición. Y entonces, como el cuerpo ya biológicamente, neuroquímicamente, está adicto, está enfermo, porque aprendimos a sufrir, aprendimos a generar bioquímicos de sufrimiento, entonces ese vacío y esa tristeza no se nos quita con nada y nos tenemos que pegar de Dios para decirle, Dios, ayúdame a quitarme esta adicción a este cortisol, a esta depresión, a estos bioquímicos que mi cuerpo ya está enfermo. Y yo necesito químicamente liberarme porque usted está enferma, está adicta al dolor. Y entonces, ahí es donde usted tiene que decir, que pare de sufrir y vamos a hacer un cambio y vamos a ver, porque cuando yo me rindo, hay un cambio. Cuando yo me rindo, dejo de pelear y mejor entonces, ¿sabe qué? Voy a ir a un camino de libertad. Voy a decir, ¿sabe qué? Listo, reconozco y acepto que soy una mujer que tiene unos niveles muy altos de adrenalina, porque soy una mujer muy impulsiva, porque soy una mujer que me da rabia con nada, porque soy una mujer que el vacío lo llena haciendo cosas. Y yo me voy a tranquilizar y voy a empezar a entrenar mi mente. Eso es lo que yo voy a hacer. Y me voy a dedicar y me voy a sentar una horita a estudiarme bien esta información y voy a escribir y voy a hacer dibujos y voy a aprender a entender que de la única manera que yo me curo, que yo me alivio de esto es reprogramándome. Y entonces, ¿cuáles son los sinónimos de rendirse? Rendición. Rendición es lo mismo que capitulación, entrega, acatamiento, sometimiento, subordinación, rendición. Voy a buscar por aquí otra palabra rendición. Déjenme que es que yo necesito averiguar muchas cosas. Espérenme un momentico. Me gusta, me gusta saber qué rendición. Yo quiero saber qué rendición. La palabra rendición viene del latín reditio y significa acción y efecto de dejarse ganar. Sus componentes léxicos son del prefijo re, que es hacia atrás. O sea, yo tengo que volver al origen. Re quiere decir volver al corazón. Re quiere decir repetición. ¿Vio? ¿Sí vio? Repetición. Tengo que rediseñar mi historia. ¿Y saben qué, muchachas? Quieren chisme. Viene la hora de chisme. Muchachas. Ay, no, díganme. Antes de chisme. Buenos días, mujeres del futuro. ¿Qué aprendieron hoy? Antes de chisme. Tengo chisme. Tengo chisme muy interesante. Ay, tengo que poner aquí chisme. ¿Quieren chisme? ¿Quieren chisme de rendición? Ay, ¿cómo fue? Espérate, verés. Ay, ¿cuál era el chisme? Yo tenía un chisme más interesante. Ah, ya sé. Ay, ya sé. Bueno, entonces, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué es rendición? Yo quiero que escriban, ¿qué es rendición, muchachas? Bueno. Es que yo necesito saber qué es rendición. ¿Qué es rendición? Qué bueno que les dije que decía aquí en el diccionario de la radiación. ¿Cómo era? Rendición. Rendición. ¿Qué es? ¿Para qué sirve la rendición? ¿Qué me gano yo con rendimiento? ¿Qué me gano yo con eso? Dice, rendición. Viene del latino redito. Ah, pero es que me llama a esta hora. Aló. Aló, muy buenos días. ¿Te llamaría? Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Te llamaría? ¿Me escucha? Sí, yo te escucho. Es que estoy en una... Estoy en... Estoy en... Estoy en una reunión. Llámame en... Me tengo que rendir. Ay, ayúdame, señor. Le digo que me llame... Que no me llamen a las 11, que estoy en un taller. Mira, es que estoy en una reunión. ¿Me puede llamar en una hora? Ay, sí, es que hoy es 24. Ah, no, no, entonces... A la una está bien. A la una. Bueno. Bueno, que esté bien. Ayúdame, señor bendito, para decir que no. Por favor, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu. Ya me volví a perder. A ver. Rendición. La palabra rendición viene del latín reditio y significa acción y efecto de dejarse ganar. Acción. Voy a poner acción y efecto de dejarse ganar. Sus componentes léxicos son el prefijo re. Muchachas, tengo chisme más bacano. Pero es un chisme así todo chévere. Les va a gustar. Les va a gustar. Re. Es hacia atrás. El prefijo. Oiga, el prefijo. Oiga, usted se está educando. Usted está estudiando. Usted está en la escuela. Eso es lo que estamos haciendo aquí en la escuela cuántica mía. Estamos educándonos. Y ustedes, ¿qué hacen todos los días ahí? Nos estamos educando. Estamos aprendiendo los componentes léxicos de la palabra rendición. Ay, eso me está sonando muy interesante. Vení, vení. ¿Qué están haciendo ahí? Nos estamos educando. Estamos aprendiendo el componente léxico de la palabra rendición. Sus componentes léxicos son el prefijo re. Marimita está loca. Prefijo. Eso es un prefijo. Prefijo. Prefijo re. Que significa, entre paréntesis, mi amor, aquí aprendemos mucho. Hacia atrás. ¿Cómo así? Es que nos vamos a devolver. Ok. Luz. Nos va a tocar re. Pero duele. Duele reprogramarse, sí o no. Y uno no quiere y no quiere y no quiere. Porque es que el problema mío no soy yo. El problema mío es mi marido que me grita. Pero yo no soy el problema. Pero, mi amor, que es que vea este proceso. Es un proceso de paciencia. Acuérdese que, acuérdese que la paciencia, acuérdese que el que tiene paciencia, acuérdese que el que tiene paciencia puede tener lo que quiera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted va a ver y verá que va a cambiar. Sí, pero ¿cuándo, cuándo, cuándo? Porque yo necesito que esto sea ya. Pero acuérdese que estamos en un proceso de paciencia. Sí, aquí lo que se está es rendición. Es ir hacia atrás. Muchachas, muchachas, tenemos que ir hacia atrás. Tenemos que reprogramar todas estas informaciones, todas estas creencias que aprendimos cuando estábamos pequeñas. En el vientre de la mamá, con unos neuroquímicos de tristeza, con unos neuroquímicos de soberbia, con unos neuroquímicos a nivel neuroquímico, a nivel neurobiológico. Nosotras tenemos el cuerpo enfermo y entonces el cuerpo ya está grave, está mal y lo tenemos que reprogramar y tiene que ser conscientemente con la mente de Dios porque no hay otra salida. Váyase para donde usted quiera, pero usted necesita entrar a la mente de Dios para poderlo hacer. Entonces, ¿a dónde me voy a someter? A Dios. ¿Sí o yo? ¿A dónde me voy a rendir? A Dios. Me rindo, la divinidad está conmigo. Me someto a su voluntad. Me voy a ir hacia atrás. ¿Sí entendió? Bueno, yo espero que haya entendido. Duele reprogramarse total y este proceso es individual. Y este proceso lo tiene que hacer cada una. Cada una. ¿Cuánto tiempo va a durar el tiempo que usted tome en entender que este proceso es individual? Aquí no hay nada que sea para el marido suyo. Aquí no doy nada que sea para su marido. Nada es nada. Aquí no damos recetas mágicas para... Yo no sé de eso, ni me interesa, porque entiendo que mi marido es simplemente una proyección de mis creencias. Por lo tanto, no tengo que cambiar a mi marido, tengo que cambiar mi interior, mis células, mis neuronas, hacer nueva sinapsis neuronal. Porque esta sinapsis neuronal me la hicieron a mí a la edad de los siete años. O sea, que yo escogí a la bellecera de marido que tengo con los programas de siete años. Donde... No, es que esto es una cosa muy seria. Donde los hijos siguen el estilo de vida de los padres, tanto los éxitos como los fracasos. O sea, que a la edad de los siete años, a mí me educaron de una manera que escogí al marido que tengo, porque tengo unas neuronas que se llaman las neuronas espejo, y fueron las que escogieron al príncipe azul. Y yo me vestí de princesa, y después resulta que yo era una bruja, y mi marido era un sapo. Y ahora la bruja no sabe cómo saliste de ese sapo. Dios mío. Ayúdame, señor, por favor, a entender esto. Y Marimelda, entonces yo le hago una pregunta. Y entonces uno, por ejemplo, es que así me preguntan. Así me preguntan. Marimelda, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Ya hizo el árbol? No, todavía no. Es que el árbol lo necesita mi esposo. Yo no. Porque el que toma es el esposo mío. Yo no tomo. El que tira vicio es mi esposo. Yo no. No, pero es que usted es loca. Porque una loca solamente se consigue un esposo alcohólico. Una loca solamente se consigue un drogadicto. Una persona normal no se consigue un hombre en esas condiciones. Entonces, mi amor, esto es serio. Listo. Entonces, concluyo. ¿Qué es rendición? Acuérdese que el cerebro, cuando usted le dice qué es, qué es rendición. Muchachas, ¿qué es rendición? O sea, ¿me lo pueden escribir? ¿Qué es rendición? ¿Para qué me sirve la rendición? ¿Para qué me sirve rendirme? La rendición, la rendición es el camino a la libertad. Me rindo. Me rindo. Adiós. Me rindo ante ti, señor. Me rindo a Dios. Me rindo a Dios. Definitivamente. Voy a empezar a amar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque es que amando genero nuevos neuroquímicos. ¡Yes! Ay, ya estoy conectando neuronas. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Cuando me rindo, como yo ya no lucho más, los neuroquímicos de la lucha, ay, muchachas, escriban eso. ¿Cuáles son los neuroquímicos de la lucha? Neuroquímicos de la lucha. Ay, muchachas, estoy conectando neuronas. Ay, tengo conexión de neuronas. Tengo conexión neuronal. Tengo conexiones. Tengo conexiones neuronales. Ay, me gusta tanto hablar de tema. A mí se me hace agua la boca. No, usted se viste de princesa con la blusa roja. Ay, me faltó el labial rojo. Espérate un momentico, que es que hoy nos vamos a ir a seducir al novio. Nos echamos... El labial rojo. El labial rojo. Nos echamos el labial rojo. Empezamos a hacer coquetas y nos vestimos para ir a seducir al príncipe, sabiendo que... Tengo que hablarles de ese chisme. Sabiendo que cuando nosotras nos disfrazamos, no sacamos lo que realmente nosotras somos, sino que nos disfrazamos. Y vamos y atraemos lo que tenemos proyectado de nuestros padres. Y biológicamente buscamos hombres que se parecen a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y nos conseguimos todos los bioquímicos que nos hacen sentir lo mismo que sentíamos cuando estábamos chiquitas. Muchachas, ¿ustedes sabían eso? ¿Ustedes sabían eso? Díganme pues la verdad. Entonces, yo voy a empezar. ¡Ah, Marimelda, vení, explícame un momentico que eso me quede como pensando algo! O sea, yo tengo que tener una redención. O sea, que yo tengo que ir hacia atrás. Yo tengo que reprogramarme. Tengo que re-escribir. Tengo que re-nacer. Tengo que re-programarme. Tengo que re- ¿Para qué? Porque cuando yo estoy en estado de lucha, si mi mente está en estado de lucha, cuando yo le entrego las batallas a Dios, ya estoy entendiendo, muchachas. Vean. Yo creo que yo soy la que tengo que luchar. Para que él me quiera y porque usted me tiene que querer y valorar y respetar. Y es que usted ya no me mira como antes. Claro, mi amor, si usted ya no se echa labial como antes, ni se pone sexy como antes. Y usted cuando era antes se había disfrazado de princesa y usted ahora es una bruja. Entonces, ¿cómo la va a mirar como antes? Entonces, ¿cómo la va a mirar como antes? Es que usted ya no me mira con los mismos ojos. Claro, mi amor, si usted dejó de ser sexy y dejó de atraerlo. Y el hombre se enamora por la vista. Y el hombre se enamora por la vista. Y usted dejó hace tiempo, dejó de ser esa mujer sexy. Y ahora quiere que él la trate como usted era antes, si usted ya no se pone nada de sexy. Usted ya cambió. Entonces, ese hombre también cambió. Ahora, eso era cuando usted salía a conquistar. Ahora usted está aquí en otra condición y ya el amor es una decisión. Porque el amor, hay una diferencia entre el amor y el enamoramiento. El amor ya es una decisión. Entonces, el amor ya va a cambiar. Entonces, cuando yo estoy en estado de lucha, queriendo que el otro sea como yo quiero y eso, yo genero unos bioquímicos y genero mucha adrenalina, picos altos de adrenalina. Cuando yo empiezo a decirle, ¿sabe qué? Dios, te voy a entregar todos mis problemas. Me rindo. La divinidad está conmigo. Y me quedo en estado de quietud. El cuerpo deja de luchar. Y el cuerpo empieza a sentir un vacío porque esa adrenalina que le hacía sentir la lucha, esa adrenalina que tenía usted en esos picos altos, esa adrenalina, esa dopamina se está bajando. Y entonces usted se siente como perdida. Y usted se siente como en un vacío. Y usted se siente que usted ya se está perdiendo. Y entonces uno vuelve y le dice, pégese de Dios, ore. Ame a Dios. ¿Por qué? Porque el amor reemplaza esa sustancia, pero de una manera más tranquila. No en picos, sino que ya es como, ¿cómo te sientes? Feliz, bendecida y agradecida. No estoy contenta, pero ya no es contenta así impulsiva, sino que ya es una mujer calmaíta, más como más serenita. Pero es un proceso, muchachas. Esto es un proceso. ¿Toma tiempo? Sí, mucho tiempo. Mucho tiempo. Esto no es para que ustedes me digan que la noche a la mañana y que esto va a salir así para mañana y que haciendo arepas. No, no es así. Esto es un proceso que toma tiempo, pero lo podemos lograr. Entonces, ¿qué aprendiste hoy? No, la rendición es la acción y el efecto de dejarse ganar. Es como, me rindo y dejo de luchar. Le entrego a Dios mis problemas para que Él batalle por mí. Porque esto no es una lucha, no es una guerra entre carne y hueso, sino que esto es una guerra espiritual. Y ustedes saben, en la calma que entra mi cuerpo. Muchachas, es que, uy, esto tiene un sentido tan grande a nivel bioquímico. A la mente mía decir, vea, ya tengo bioquímicamente, le estoy entregando mis problemas a Dios. Mi cerebro está comprobado científicamente por medio de unos encefalogramas y de unas resonancias magnéticas. Han hecho pruebas que la gente que cree en Dios se le activan doce. ¿Cómo es que se llama eso? Eso tiene un nombre. Esperen un momentico que aquí anote. Estoy anotando los nombres porque estoy estudiando esta parte de neurociencia. Esperen un momentico que voy a empezar. Hay unas diferencias a nivel cerebral y hay unas áreas cerebrales en esta cabecita que se encienden cuando nosotros creemos en Dios. Y entonces, cuando yo digo, yo creo en Dios, mi cerebro se activa en unas áreas como si realmente estuviéramos con otra persona. Esa es la diferencia. Entonces, por eso es que uno dice, entreguele la lucha a Dios para que usted pueda, su cerebro pueda como tranquilizarse. Porque mientras que usted piense que usted es la que tiene que luchar, usted va a estar en estado alto de adrenalina y su cuerpo va a estar enfermo. Su cuerpo va a estar en esa sensación de dolor. Pero cuando usted dice, oh, sí, es como, entregame tus cargas, Dios. Dame tus cargas. Es como cuando uno se siente acompañado. Es como cuando uno siente que hay alguien que lo está apoyando a uno. Uno se siente más tranquilo. Es más o menos ese es como el proceso. A ver, ¿qué escribe aquí? Qué bueno saberlo ahora para no elegir impulsivamente. Exactamente. Los impulsos no nos permiten tomar decisiones correctas. Debemos primero ir al padre antes de tomar cualquier decisión. Totalmente, Luisa. No me tome decisiones impulsivamente. Yo ahora casi saco del grupo a alguien. Me tenía con el dedo así. Sí, porque es que aquí en el grupo hay una persona que entró nueva ahorita y pone mensajes. Entonces, Dios mío, es muy fácil. Esto no es fácil, muchachas. Que a uno le dan ganas de decir, oíste, pero esperate un momentico que estamos en un proceso. Estamos estudiando. Esto no es de la noche a la mañana. Esto no es. Que es que yo entré y nadie me puso cuidado, mi amor. Yo sí le pongo cuidado. Lo que pasa es que a veces hay tanto mensaje que no alcanzamos a ver todos los mensajes. Usted entra nuevo a la escuela. Usted veas este taller. Usted haga su árbol. Usted vaya planeando. Y acuérdese que la paciencia es la clave de este proceso. Acuérdese que la paciencia, el que tiene paciencia puede tener lo que quiera. Porque estamos reprogramando. O sea, estamos devolviéndonos al inicio. Acuérdese. Entonces, muchachas, vea. Casi hago así y saco un poco de gente. Y me vi con el dedo ahí listo para bloqueada y excluida. Porque yo tengo ese espíritu de excluir a las personas. No me gusta y prun. Delete. Bóduelo. Pero, ¿sabe qué? No lo hice. Porque yo no voy a obrar impulsivamente. Esa persona se va a salir sola. ¿Por qué? Porque no va a encontrar eco en la escuela. ¿Por qué? Porque nosotras estamos entendiendo que esto es un proceso de repetición y de educación. Y que estamos buscando muchas cosas. Tenemos a Dios primeramente. Amar a Dios sobre todas las cosas. Porque yo sé que a nivel bioquímico, el amor me genera unos químicos diferentes en mi mente. Y Marí me di, ¿cuál era el chisme que usted me tenía? Ah, pues que usted no me ha preguntado por el chisme. Si usted no me pregunta por el chisme, yo no se lo cuento. Porque aquí, en esta escuela, muchachas, y ustedes que están nuevas, que apenas están, no hay una fórmula mágica. Aquí yo no tengo ni la fórmula mágica, ni tengo los polvos mágicos, ni tengo pociones mágicas, ni tengo baños mágicos, ni tengo nada mágico. Me quito el sombrero, porque no tengo nada de eso. Aquí no hacemos milagros. Los milagros los hace Dios en la medida de su fe y de su entrega. En la medida en que usted se rinda. Cuando usted diga, me rindo, la divinidad está conmigo, no lucho más con este hombre. Y si ya te dejó, listo, ya la dejó, mi amor, la vida cambia. Ya, acepte la vida tal cual. Ay, pero es que me duele mucho. Tranquila, mi amor, aquí estamos para acompañarla. Si quiere llorar, llore. Pero no, pero no, aquí no hay, así, ay, pero entonces era que dijeron. No, 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 aquí no damos fórmulas mágicas. Esto es un proceso de repetición. Somos simplemente una plataforma. ¿Se imagina? Si usted a la edad de siete años tiene unos programas, y usted escogió a su marido con esos programas, me va a decir que con un día que entre aquí al grupo, o un día que vea el programa, ya me va a decir que cambió. Eso sí son mentiras. Y fuera de eso, con esas ganas de pelear y de batallar, porque usted es la que tiene el control, y porque la adrenalina la tiene encima. Y entonces decir, dejarle las cosas a Dios, y Dios no hace nada. Y fuera de eso, es una mujer incrédula. Y fuera de eso, es una mujer que poca de fe. No, mi amor, o sea, es complicado. Muy complicado. Bueno, mujeres. Voy a leer lo que me lee. Sí, exactamente. Los impulsos no nos permiten tomar las decisiones correctas. Debemos ir primero al Padre. Me intento tomar cualquier decisión. Por favor, hoy no me tome ninguna decisión. Hoy usted vaya y se acueste y le dice, Dios, mira, tengo este problemita con estas muchachas que quieren no sé qué y no sé qué. Ahí me dan ganas de excluir las avarias ahí, pero tranquila, Marimelda. Usted ya sabe que ese espíritu de exclusión, eso no es suyo, déselo a Dios, y ella sola se saldrá. O entenderá que esto es un proceso y que va a tener que tener paciencia y que le va a tocar repetir esta frase, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece, creo porque puedo, puedo porque creo, y todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Señor, te entrego todos mis problemas y dame paciencia. Y tomo mucha agua para ir reprogramando mi ADN de todos esos neurobioquímicos que he tenido durante todo el tiempo, desde mi nacimiento hasta el día de hoy. Ay, amén, amén. Y eso es una desintoxicación. Ah, ya. Profe, yo me había acostumbrado a esos picos. Exactamente. Es que esos picos son así. Y cuando uno ya se siente que no tiene esos picos, uno se siente como, ay, no, estoy en depresión. O sea, o eres muy, este, muy arriba y luego estás en depresión. Y entonces eres una mujer de muchos altibajos. Por eso es que uno dice que es bipolar. Hay mucha bipolaridad. Un pico así, y después estás así, y después estás así, y después así, y es así, muy, muy inestable. Por eso es que los momentos difíciles, por eso es que los momentos difíciles de ir a confusión, de lucha, debemos entregarle a Dios para que él batalle por nosotras, usar las armas. Ay, sí. Y la mejor arma, mujer, la mejor arma para usted ganar la batalla es rindiéndose. Y si no, mire, a ver, hay una, aquí una y se están matando. Y aparece uno que dice, me rindo, la divinidad está conmigo, me rindo. Es una ley. Cuando alguien sube las manos, ya no lo matan. Ya, se acabó la pelea, se acabó la guerra. Eso es lo que nosotras necesitamos hacer. Por eso, el momento difícil es el momento de confusión. Sí, señora, sí, así es. Profe, yo me había acostumbrado, total, sí, señora, exactamente, chisme, chisme. Ay, yo quiero chisme. Ay, muchachas, no, no me quedan sino dos minutos de chisme. Me rindo ante Dios y pongo en sus manos este día hermoso y comparto mi sonrisa con mis hijos y personas que me rodeen. Exactamente, yo he aprendido a que la bipolaridad que me posee, yo tengo el poder y la autoridad de dominio propio. Eso, eso, esa palabra Luisa, esa bipolaridad, esos son picos de dopamina, de adrenalina, de endorfinas, de oxitocinas, de todas las, todas cosas que terminan en INA, que son bioquímicos. Vamos a ir aprendiendo acerca de esos bioquímicos. Vamos a ir haciendo conexiones neuronales. Cuando yo le entrego a Dios mis problemas, cuando yo le entrego a Dios todo, mi cerebro ya no está en lucha. Por lo tanto, los bioquímicos ya van a empezar a ser, a generar bioquímicos diferentes y yo ya me voy a mantener en un nivel como más de paz, más de tranquilidad e inclusive neurológicamente, neuroquímicamente y eso en nivel cerebral me va cambiando. Pero es un proceso, muchachas. Por favor, ténganse paciencia. Vamos con calma. Y el chisme me queda para mañana porque es que hoy no pude contar el chisme, pero les tengo un chisme y tiene que ver con rendición. Yo ya lo anoté acá. Chisme para mañana. Esperen un momentico. Chisme. Tiene que ver con rendición. Pero es que es como una película. Es todo bacano. Lo más importante es que hoy aprendimos que la rendición es la acción y el efecto de dejarse ganar. Ay, es una sensación en el cuerpo. Es una sensación en el cuerpo y acuérdese que el cuerpo está enfermo. Acuérdese que el cuerpo está enfermo y por eso sentimos tanto dolor porque ya estamos enfermos. La carne se enfermó. Bueno, muñecas hermosas, las quiero mucho. I love you. No podemos negar esa bipolaridad porque estamos en un proceso. Hoy, por hoy, trasciendo en los momentos difíciles con más rapidez. Me rindo con más facilidad. Me armonizo con más facilidad. Ay, yo quiero mi chisme. No, mañana los cuento. Chao. Es que me están esperando. Chao. 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 Chao.